Conferencia Episcopal de Colombia Mensaje de los Obispos Católicos al Pueblo Colombiano Por una Colombia unida y en paz Le ruego por la misericordia de Dios Que no se acomoden al mundo presente Antes bien, transformense mediante la renovación de su mente De forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios Lo bueno, lo agradable, lo perfecto San Pablo a los Romanos Primero, los Obispos Católicos de Colombia Nos hemos reunido en la 117 Asamblea Plenaria Para elegir las nuevas directivas de la Conferencia Episcopal Y para considerar y discernir la realidad nacional Con la esperanza de que todos ayudemos a hacer de nuestro país Un lugar donde predomine la unidad y la reconciliación Segundo, los colombianos no podemos acostumbrarnos A las variadas formas de violencia que siguen marcando nuestro presente Y generan un sentimiento creciente de inseguridad en la población Como está sucediendo en el suroccidente del país y en otras regiones Situación que miramos con gran preocupación No podemos acostumbrarnos a que el poder de las armas De la ilegalidad De la corrupción egoísta Y del narcotráfico Siga cobrando la vida de muchos compatriotas Especialmente adolescentes y jóvenes Y destruya la rica biodiversidad de nuestras tierras y mares Ante este panorama Lo bueno, lo agradable y lo perfecto Consiste en reconocer la infinita dignidad de cada persona Y el cuidado que le es debido En proteger las instituciones legalmente constituidas Que son la base de nuestra democracia En hacer respetar nuestra casa común Tan rica de bienes materiales, ambientales, culturales y saberes ancestrales Tercero No podemos acostumbrarnos al debilitamiento de la institución familiar Y de la obra educativa Lugares originarios donde se arraigan los valores y virtudes de una sociedad Percibimos que nuestros niños y jóvenes Están expuestos a muchos peligros Y corren el riesgo de crecer sin orientación moral Tristes y sin esperanza Aquí, lo bueno, lo agradable y lo perfecto Es apoyar a las familias en su crecimiento espiritual Emocional, emocional y social Así como asegurar un modelo educativo Capaz de promover los valores De la responsabilidad, el amor, la verdad, la solidaridad, la justicia y la equidad Cuarto No podemos acostumbrarnos a la polinización política e ideológica Que impide al país avanzar y lo hunde en la incertidumbre Si bien es cierto que estamos en una sociedad pluralista También se ha de considerar Que la defensa ultranza de posiciones Que no aceptan la confrontación Ajenas a un proyecto común de país En nada ayuda a la consecución de la paz Ante esta tentación, en cambio Lo bueno, lo agradable y lo perfecto Es reconocer con humildad La diversidad de pensamientos y visiones Y la rica posibilidad Que ofrece el diálogo sincero y profundo A pesar de las diferencias Es posible estrechar lazos de amistad social Generar una auténtica cultura del encuentro Mirar más allá de intereses particulares o grupales Y entrever el mayor bien para todos Confiando además En que los liderazgos en favor del bien común Son posibles Quinto Estas urgencias que señalamos Suponen, como lo indica el apóstol Una renovación de la mente Que incluye superar la lógica del individualismo Y la búsqueda egoísta de bienes particulares Que solo produce inequidad y exclusión Y dificulta el trabajo por una Colombia unida y en paz En este propósito de renovación Como iglesia Queremos escuchar a todos Y dialogar con franqueza Queremos fortalecer los vínculos Con las realidades e instituciones De la sociedad Que se esfuerzan por promover El desarrollo integral de la persona Especialmente los que tienen menos Y sufren mayor marginación Queremos contribuir A la búsqueda de caminos de crecimiento Para nuestra nación Seguiremos Con la fuerza de la fe Ofreciendo misericordia Y proponiendo la buena noticia de Jesucristo Seguros de que en él Ninguna esperanza queda defraudada Convencidos de que toda persona Es un potencial de esperanza Invitamos a cada compatriota Para que contribuya con sus dones En la construcción de un mejor país Sexto Nuestra asamblea se concluye Con la celebración Del decimotercero Congreso Nacional Misionero Evento en el que recordamos A tantos hombres y mujeres Que en nuestra tierra Han entregado sus vidas Por la causa del Evangelio Renovamos nuestro compromiso De contribuir al bien común En Colombia Siendo testigos de la fe Y pregoneros de la gracia del buen Dios Por todos los rincones De nuestro territorio Y más allá de nuestras fronteras Nuestra Señora del Rosario De Chiquinquirá Patrona de nuestra nación Nos acompaña a todos En este instante vital De nuestra paz ¡Gracias! ¡Gracias!